muy buenas a todos gente como están espero que estén bastante bastante bien en el día de hoy les vengo con un nuevo vídeo con una nueva sección en el canal que debería ser siendo el fornite para nuestro canal peculiar y especial vale ya ya literal te empieza a subir vídeos coño la verdad coño coño es re insultante loco pero bueno vamos a jugar el battle royale a la campaña normal la compañía la cosa está y aquí podemos descubrir que hemos descubrimos aún cansado un nivel bastante peculiar es que tenemos esta esquina tenemos esta mochila tenemos al batman por cierto que tras de explicar como chingo lo tengo tenemos a este pollo y tenemos al pajarraco este hueón llamado cocomandante muy bien básicamente qué pasó tdxd actualmente es que estoy aquí no pues estoy haciendo todo este pinche bucle de desafíos es un pinche bucle de desafíos madre mía que no termino y tengo el pase de batalla completamente literal tengo todo el pase de batalla de la temporada número 6 en la cual estamos actualmente de las recompensas de forma y de capital número 2 en para número 6 lo tengo todo por completo vale lo tengo ha completado al 100% para ser exactos como pueden ver aquí están viendo todas las skins todas las artículos todos los cosméticos todo todo y esto se acaba de jugar incluyendo hasta el nivel 100 que viene siendo esta partecita de acá madre mía como le queda esto entonces seguido a paso vienen los desafíos extra que viene a ser siendo algunos utensilios ocultos ahora sí decimos que son de las misiones ocultas misiones épicas vale y acabamos de desbloquear al comandante rojo este huex post huexplosivo contras huexplosivo quién sabe por qué así se llama pero bueno y ya pues nos faltarían un total de cuatro para desbloquear a esta tipo rachel road que es raven para ser exactos de dc comics de titenters y tal le gusta también el paso de que pues como todo el mundo conoce está los desafíos de neymar que salieron y yo ya tengo desbloqueado al 100% también a neymar básicamente ya tengo desbloqueado a neymar todo eso estuve haciéndolo durante un buen rato obvio que grabé y les voy a mostrar las partes en este vídeo porque ese vídeo no va a durar mucho del día de hoy que estoy grabando y voy a poner partes de los que tenía grabados hace rato luego tenemos estos los niveles ultra vale los niveles para cromo más bien que venía haciendo la skin de terana que es una skin que está en el juego que es un personaje en modo cromo luego está el ras modo cromo que tengo que alcanzar un total de 130 de nivel vale y está luego la asesina de la aguja que está en un nivel de 150 la verdad es que es demasiado y luego todavía le sigue la versión dorada ojo la versión dorada que puta tu la más cabrón el día de hoy que vamos a hacer el día de hoy vamos a ir con nada más y nada menos que nuestra facherita nuestra amiga llamadísima nuestra amiga lara croft dónde estás lara croft aquí está lara croft vamos a ir con lara croft tenemos dos estilos vale tenemos tanto este como este y luego este persona del modo pero me gusta más la fachera de lara croft así le vamos a poner todo lo que tiene que ver con ella referente vale que es su... ay donde estás que supongo que su mochila es de lara croft pero tengo un segundo vamos a ir con el pico de lara croft porque no también y con el ala delta de lara croft a huevo que sí literal todo esto son del conjunto de lara croft el la estela también incluyendo la estela todo esto es el conjunto de lara croft básicamente aquí pues vamos a ponerle su sticker de lara croft y a este baile le voy a poner el heredero este de acá y ahí ya tenemos todo desbloqueado esta es de acá coño que no lo veo, es la de lara croft básicamente todo esto es el conjunto de lara croft y vamos a ir directo a combate de equipos y se me preguntarán por qué es que quiero hacer desafíos es simple y sencillamente eso ejemplo fabrica un arco fabrica un arco que infringe daño a oponentes y tal de eso sabes es como que como que la decencia a la verdad no literal así que vamos a ver sólo vamos a desbloquear la skin de lara croft si es que la podemos porque vamos a desbloquear la versión dorada es más de que hay una tipa más que tiene igual mi diseño loco pero yo tengo el diseño principal y si ya se murió loco what the fuck ya se nos murió la lara croft de allá tenemos esto de acá aquí hay un neymar por así decirlo aquí hay una rochelle aquí hay una skin que no la conozco aquí está la chica la chica corrección y tal muy bien vamos a ir directo al punto vale porque tenemos que salir del bus y correr directamente para allá como ven hay unos amigos aquí que están haciendo el mismo desafío que yo que básicamente es agarrar una scar hd ahí adentro de este lugar que es un nuevo lugar que apareció no reciente mucho no mucho más bien ya recientemente apareció y tal entonces como que para llegar allá tiene que ser el primero en llegar y agarrar la escaracha como llegamos logramos hacer es simple y sencillamente nosotros vamos a ir para acá y vamos a empezar a darle la vuelta acá y entramos en el agujero fácil y sencillo antes de que ellos lleguen y te la robo el skin yo lo agarro y ya tendríamos creo si una así desbloqueando la pinche skin pero de todos modos vamos a ver si podemos matar a la tipa sabes a la tipa a la no me acuerdo como se llama esta bata creo que la mataron loco ah no ahí va como cuando soy el que agarra la escaracha y luego los otros los otros tienen que correr loco what the fuck muy bien aquí ven cambio la skin pero uy en si la skin es diferente sabes en si es la única ubicación en la que encontraron un escar legendario pero eso si tenemos que matar a esta tipa bueno no la mate yo pero la mataron a otros mis otros compañeros y ya se supone que tendríamos desbloqueada la skin se supone se supone esperemos que si la hayamos desbloqueado vale porque no sé si es con el diseño de lara que no es la única manera en la que la podemos desbloquear ya lo he hecho como tres veces antes y no se había desbloqueado ¿sabes? tenemos un desafío de... what the fuck tenemos un desafío de... pe... what? ¿y esto qué? what? desafíos ocultos loco okey que pedo esto es un desafío ¿esos son? la tapa destruir castillo de arena y... bueno se re-actualizan otra vez creo que esto es la única manera en la que lo puedo hacer es en modo solitario pero bueno esto estamos en refriegar equipos así que pues... mucho mucho no se puede hacer por acá eh ojo ahí ven como ven acá de parecer eso ayuda a Raid y no sé qué que de vez está haciendo esto de... los desafíos de pesca que vamos a estar aquí un buen rato así que por el momento voy a cortar el video para que no se haga tan largo chaval ahora volvemos ¿sabes de quién me acabo de dar cuenta loco? que esta... que esta madre ¿será así? bueno el caso es que la skin así es, mira de esto así es la skin, ¿vale? ahí como pueden ver es como marillenta, ¿sabes? y es como que... como que la skin cambia, ¿sabes? LOL, WTF pero esto es tan dorado, loco eso me pareció extraño cuando lo vi creo que así es la caña, no lo sé las probabilidades las probabilidades son ciertas ah, no es cierto pero WTF, ¿qué pedo con la llama, loco? que me acabo de encontrar una llama aquí, nada más reapareciendo otra vez cabrón qué pedo, loco, qué pedo muy bien, vamos a ver si podemos hacer el desafío que estamos eh, medio realizando, ¿sabes? que básicamente eso lo hago así y ya se me cruzca ahí je, LOL muy bien, básicamente tenía que registrar también estos eh... suministros, por así decirlo entonces como que hay que checar, ¿sabes? vamos a ver vale, perfecto necesito matar a cuatro con esto así que vamos a utilizarlo esta madre, lo voy a agarrar porque lo necesito y vamos para allá que básicamente lo único que necesito es estar detrás debajo de la tormenta para hacer otro desafío que básicamente aquí lo dice eh... ¿dónde está? aquí abajo bueno, no lo encuentro vamos rápidamente a los suministros ahí me quiere matar, loco vamos a ocultarnos rápidamente lo mareo lo mareo no me acuerdo como dice ese que se me meto pero ¿dónde me está dando? WTF creo que eres de arriba, eh vamos a jugar con eso ah, ya llegó me mató me mató mierda literal LOL LOL escucho disparos por todo lugar o bueno visualizo los disparos en todo lugar guay, tu puta madre espérate un segundo, loco pero mi compañero ya lo haga visto es más, ahí se está peleando, loco ah, mira esa madre hay una legendaria allá murió mi compa pluf pluf buenas hola bro sabes, no quiero desperdiciar mucho la munición que por el momento te mato escopetazo limpio ¿cómo ves? No sé cómo a veces puedo matar literal Que alguien me explique loco Que alguien me explique cómo chingadas puedo matar Hijos de su puta madre Esperense un segundo Hijos de su puta madre Yo me mataron la Nice No me voy a matar contigo, ¿sabes? ¡Ah! Dios, ¿en serio? Odio Bueno, no me sale nada bien Odiaba su Pula muerte, ¿verdad? Solo tengo cuatro tiros Cuatro tiros que tengo que aprovechar Bastante bien y poder matar Porque solo cuatro me hacen falta Y yo la explosiva 71 y 75, ¿ves? O sea Tengo que aprovechar bastante bien los tiros Entonces como que No, pero no me puede matar No, ya explico uno La puta madre Y cayó en el árbol, ¿no? ¿Con qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Bueno, en sí, estos gráficos a mí no me gustan ¿Sabes? Porque son los gráficos normales Los determinados que tiene el juego, ¿sabes? Pero si yo voy a ajustes Y le doy en automático Gracias a lo que estoy utilizando Pues básicamente Gracias al servicio que estoy utilizando Pues básicamente Puedo aumentar la calidad gráfica, ¿sabes? Ahí lo ves Ahora sí se ve más chulo ¡Pues madre! ¡Ah! ¡Se movó! Porque siempre pasa lo mismo, loco Bueno Vamos A ver Es que no puedo, loco No puedo matarlo Le disparo, no le voy a dar Le voy a destruir su estructura, literal Vean Es la cosa más Tocha del 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 puto juego El sello Ah Del puto juego ¿Se imaginan? ¡Ay! Ahora sí Ahora sí Literal lo he visto todo ¡Ay, cabrón! Está complicado ¿Eh? ¿Cómo pasamos de estar Haciendo una cosa a hacer otra? Literal Bueno, básicamente El desafío ¿Cuánto es de estar así? ¡Hijo de su puta madre me dio! Que yo haga esto así Y haga esto así Listo ¿Ves? Era todo el desafío Ese nada más Ay, ay, ay Pero me van a matar Eso me requerió, ¿ves? ¡Lo mato entonces así, coño! ¡Falta uno! Literal Faltaba uno, loco Faltaba uno, loco Coño, lo ves, pero hice otra vez, la puta madre. Y me faltó uno, loco, me faltó uno. ¿Ves? 74, 75, la puta madre, loco. Bueno. Vamos a ver si me dieron el skip, que he esperado que sí. No, no me la dieron, hijos de puta. Me han timado, loco, me han timado, what the fuck. Voy a salir en solitaria, a ver qué pedo. Espero que la tormenta vaya para allá. O bueno, el camión vaya para allá. Sí. Va para acá, loco. A ver cuánto chingado agente se baja por allá y tal. Porque no me vamos a armar con los pinches chingarazos a la perga, coño. Como Dios manda. Ah, no es cierto, te imaginas. Como debe de ser, loco. Chavo es un memeote de ese sujeto. Este, si no estoy mal, lo vendría siendo la skin de... No acuerdo quién, realmente. Es un youtuber, literal, es lo único que sé. LATSAM, ya lo acuerde. Ahí vamos nosotros. A por el juicio final, loco. A ver si así me la dan la skin, loco. Si me la dan... Perfecto, me parece estupendo. Ahí está. Directamente me transformo, ¿eh? Y me mató. Ah, mira, el rifle mítico. What the fuck? Un rifle mítico. ¿Qué pedo? Esa es la primera vez que me di cuenta, ¿eh? Ojo con eso. Es la primera vez que me di cuenta de eso. Pues aquí la tenemos. Lara Croft estilo aniversario de oro. Loco. What the fuck? Con ella. Se ve potente. Se ve potente la Lara Croft, ¿sale? Pues bueno, gente. Ya tenemos a la Lara Croft de oro. Que es la primera skin de oro que tengo en mi jodida vida. O sea, tengo ya la primera skin. Cromada, ¿vale? Me faltan las otras dos. Si es que las logro conseguir. Y luego las otras tres de skin oro. Pero la de Lara Croft ya la tenemos en oro, ¿vale? Ahora vamos a editar estilo y aquí aparece. Aquí la tenemos, loco. Y aquí la tenemos. What the fuck, chaval. Se ve potente la skin, loco. Se ve imponente, loco. Me hubiera gustado que hubiera sido el estilo este normalito, ¿sabes? El estilo de acá. Y me hubiera gustado que hubiera sido más o menos algo más fachera, ¿sabes? Espero que este video les haya gustado. Si hubiese llegado, me gusta arriba, comentar y suscribirse para más videos. Y esperemos que literalmente lleguemos a una suma de likes bastante reconocida. Porque literalmente me estoy esperando por hacer videos. Ya que literalmente estoy trabajando y necesito tener chance. Y cuando tengo chance, literalmente me pongo a hacer otra penejada si ni siquiera grabo. Graba, por favor. Terry, graba. Te lo pedimos, por favor. Ok, gracias. Así que si no hay nada que decir, nos estaremos viendo en tu próximo video. Que se me cuidan y goodbye.